Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de la serie de videotutoriales sobre la evaluación de la transparencia a través de la aplicación Tecanaria. En este vídeo os voy a explicar cómo remitir los cuestionarios cuando ya los hayamos terminado de cumplimentar. Como hicimos en el vídeo anterior, ya hemos entrado a la sede electrónica del comisionado, nos hemos identificado y ahora vamos a acceder a los cuestionarios. Estamos en la página de entidades donde se ven todas las entidades para las que estamos dados de alta y vamos a remitir los cuestionarios de la entidad solo pruebas ayuntamiento, que es la que estuvimos viendo en el vídeo anterior. Le damos al botón verde y entramos en el procedimiento de remisión de cuestionario. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Entre los tres cuestionarios, el cuestionario general, el de derecho de acceso y el de publicidad activa, hay validaciones entre las respuestas, es decir, entre los tres cuestionarios hay preguntas parecidas y si las respuestas no coinciden, la aplicación bloquea la remisión. Hasta que no se resuelvan todas estas incidencias que nos está mostrando la aplicación, no nos va a dejar remitir los cuestionarios. Ya hemos resuelto todas las incidencias que nos marcaba la aplicación, vamos a intentar remitirlos de nuevo a través del botón verde y vemos que efectivamente ya no nos marca ninguna incidencia y nos permite continuar el procedimiento. Nos aparecen los tres cuestionarios, podemos revisarlos si queremos, adjuntar un documento a la remisión de máximo 100 megas y firmar y enviar la solicitud de remisión. Recomendamos antes de remitir los cuestionarios, descargar el borrador en formato PDF. Para los tres cuestionarios se puede descargar el borrador en la parte superior derecha, se descarga en formato PDF y de esa manera pueden tener las respuestas que van a enviar en la fase de remisión. Una vez remitan los cuestionarios no podrán acceder a ellos hasta que termine la fase de evaluación provisional. Por eso les recomendamos que antes de remitir los cuestionarios descarguen todos los PDF. Cuando ya estén seguros de que quieren remitir los cuestionarios simplemente le dan a firmar y enviar. La aplicación les mostrará que se van a juntar los cuestionarios a la remisión y simplemente firman la solicitud. Le dan a enviar y ya estarían entregados. Ven que tienen un número de registro de la remisión de los formularios. Si vuelven a la página de las entidades donde tenemos la relación de entidades para las que estamos autorizados verán que ya no tenemos ninguna acción para poder ver los cuestionarios del ayuntamiento porque ya los hemos remitido y vemos la fecha de remisión de 22 de mayo de 2020. Cuando ya se abra la fase de alegaciones tendremos nuevas acciones para poder ver los cuestionarios. Hasta aquí este vídeo. Espero que les sirva de ayuda y si tienen cualquier problema o consulta pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, nuestro teléfono o nuestros perfiles de Twitter. Muchas gracias y hasta pronto.